¿Qué es lo que se ha visto en estos cuatro años? Creemos que estamos ahora en una especie de avanzada de búsqueda de intentar avanzar sobre territorio mapuche más que nunca y para eso están generando toda una sensación en la sociedad de demonización del pueblo mapuche para que no haya ningún tipo de traba y poder avanzar de manera inconstitucional sobre estos territorios. Sí, efectivamente como decía Enrique, luego de firmar el acuerdo en Chevron e YPF finalmente no se pudo avanzar demasiado con la explotación en Vaca Muerta debido a los bajos precios del petróleo sin embargo ese convenio instaló una suerte de marco, de modelo que se repetiría la firma con otras empresas y que está a la espera, a la espera de la suba del precio porque efectivamente el nuevo gobierno, el de Macri, ha hecho una apuesta muy fuerte a la explotación de los combustibles fósiles y sobre todo de los hidrocarburos no convencionales aquí en Vaca Muerta. No en vano, como también decía Quique, no es casualidad que se haya iniciado una fuerte campaña de demonización del pueblo mapuche y de su lucha sobre todo desconociendo los derechos colectivos de los pueblos originarios toda la legislación internacional, nacional y provincial que efectivamente existe y que desde el gobierno se desconoce en función de un modelo de demonización que busca mostrar a los mapuches como un pueblo eminentemente violento esto, lo decíamos recién, marca un claro retroceso un retroceso para la lucha del pueblo mapuche y el reconocimiento que en la sociedad esto ha tenido porque durante 10, 12 años había habido un avance pese al avance del extractivismo pese a ello ha habido un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y sin embargo ahora lo que encontramos es que periodistas, medios de comunicación pueden expresar abiertamente un odio racial y un desprecio por los derechos colectivos del pueblo mapuche No, a ver, claramente conocen que existe esta legislación los mismos periodistas hace unos años hacían informes radicalmente opuestos La Nata tiene en su propio libro que escribió de historia un reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del pueblo mapuche es decir, en su libro Argentinos que es de año 2002 reconoce abiertamente esos derechos me parece que es todo, nosotros decimos, la creación de un consenso, ¿no Maristela? un consenso anti-indígena estamos, digamos, en un momento en el cual el gobierno busca crear un consenso anti-indígena a mí me hace recordar mucho, salvando las distancias, con lo que ocurrió con los movimientos piqueteros cuando se logró crear un consenso anti-piquetero tratando de identificar al piquetero como un militante violento bueno, creo que estamos acá, efectivamente, ante el intento de demonización que busca instalar un consenso anti-indígena ante una sociedad que históricamente, hay que decirlo, ha sido muy indiferente y le ha dado las espaldas a los pueblos originarios Bueno, puede terminar de las peor maneras la verdad que estamos viendo una escalada de violencia tanto verbal como real, física que hace presagiar malos momentos creo que también eso también está creando una reacción, ¿no? creo que tenemos que dar esa batalla cultural por un lado es decir, salir muy fuertemente a romper con este consenso pero se vienen, parece, tiempos difíciles y como siempre el extractivismo atrás, ¿no? que me parece que es la razón de todo esto, ¿no? de toda esta creación Bueno, digamos son varios los frentes que hay que desarrollar porque hay una batalla simbólica y cultural como decía Quique que es necesario dar en una sociedad tan indiferente como decía en el caso argentino respecto de los derechos de los pueblos originarios así que ahí más que nunca creo que tenemos que estar presentes tratando de intervenir en los medios y bueno además hay una lucha política que implica alianzas alianzas tender puentes entre los distintos sectores en lucha entre los distintos sectores del pueblo mapuche que hoy más que nunca deben ser un solo bloque ante un poder que busca decididamente atropellarlos y no respetar sus derechos y no solamente los simbólicos sino en términos como decía acá Quique estamos ante una embestida que implica violencia por parte del Estado